El Barcelona llega en la mañana del sábado, a esta gente no le da miedo que el viaje se posponga, hay algún problema y tal, ¿qué hacemos? Barcelona está jugando así y ha ganado los seis títulos, en la época de Guardiola viajaba el día del partido, eso no es ningún problema. Sí, pero si se cumple la ley en Pamplona le quitan al partido. No, la ley se cumplió en Pamplona, llegaron media hora tarde, no pasó absolutamente nada. ¿Qué dice la ley, Jofre, tú que eres legislador? En ese aspecto ahora mismo no lo sé, pero creo que efectivamente tenía que haber perdido el partido. Ateniéndose directamente al reglamento, ahora mismo no lo tengo a mano. Madrid no tenía portería de recambio en la Champions que ganó, en la séptima, no se cumplió la ley. Y la época de Bernabéu también y de Di Estefan. Vamos a hablar de la ley, porque si no tenía portería de recambio... Yo no estoy hablando del Madrid, yo estoy hablando del Barcelona. Claro, pero es que antes habéis dicho que el partido este que es el que se juega es el Barcelona, ¿no? Pero si el primer año del Granada jugamos el penúltimo partido con el Real Madrid... Pero la Torre, ¿por qué tiene que sacar al Madrid? ¿Por qué tiene que sacar al Madrid? ¿Quién está hablando del Madrid aquí? Pero déjame que termine, por favor. El primer año del Granada, el Granada se jugaba a descender y vino el Madrid, que ya había ganado la Liga y nos ganó uno o dos. No, pero no, ganó un placaje de un señor y un gol en propia meta. Perdona, no ganó el Madrid. Pero Pedro se refería que él, la primera vez en la que los dos están cerca, al final se van a jugar a algo. En ese momento el Granada se lo jugaba, pero el Madrid no. Y sin jugárselo el Madrid vino y nos ganó uno o dos. Y el Castilla vino hace muchos años con un par de esas, nos ganó uno o cuatro y nos mandó a segunda vez. Pero vamos a ver, si yo lo que te estoy diciendo es cómo puede ser esa chulería de esas señoras que vengan una hora antes del partido. Eso viene de la época de Guardiola, viajar el mismo día del partido. Y le ha ido muy bien. ¿Y eso a qué se le ve? ¿Qué es lo que se persigue? Pues porque si les va muy bien, ¿por qué van a cambiar? Pero tranquilo, si el Barcelona viene este año con Pinto, con Mascherano y con Bartra. En vez de venir con Valdés, con Piqué y con Puyol. Si por ahí ya hay un corajero. Puyol va a ser toda la vida, como Zocos ya se retiró y tal. La gente cuando cumpleaños se retira del fútbol. Y además este partido al Barcelona le viene incómodo. Y este es para no se tuvo que retirar también. Al Barcelona este partido le viene incómodo. Le viene entre unos cuartos de Champions, entre medias viene el Granada y la final de la Copa del Rey. Y el miércoles, con lo cual se va a ver obligado a hacer rotaciones. Que parece que no, pero no es lo mismo que juegue Montoya que Dani Alves. No es lo mismo que juegue Adriano que juegue... ¿Y tú eres que va a jugar Montoya en Granada? Por supuesto, y son, te digo la alineación. Pinto, Montoya, Mascherano, Bartra, Adriano, Son, Fábrega, ahí tengo dudas, Sergi, Roberto o Iniesta, Alexis, Messi y Pedro. Eso ha dado mucha ventaja. Eso es un equipazo de todas las maneras. Sigue siendo un equipazo. Eso es un equipazo. Ahora que van a pensar más en el partido contra el Real Madrid, eso es lógico. Y de eso debemos aprovecharnos, de que tengan alguna laguna. Ha dicho mucho suplente, ha dicho mucho suplente. No creo que vengan tantos. Bueno, por ahí va a estar. Yo creo que no. Tú que eres socio habrás hablado con esa familia. Yo no creo que Busquets va a jugar, creo. No, no, Busquets le hay que dejar. Ante la defensa que va a sacar, Busquets tiene que jugar, creo yo. Menos rotaciones hubo el domingo ante el Betis. Menos rotaciones hubo el domingo ante el Vox con el Betis. Y era fácil de sacar y se jugaba el miércoles y no hubo tan solo. ¿Y el resultado con el Betis cuál fue? Que el equipo no transmitió... Y luego otra cosa que quería yo apuntar, que ya hay algún equipo más que viaja en el mismo día, de primera. No por referirme al Madrid, pero el Madrid es uno de ellos que ya viaja también el mismo día del partido. Ha copiado, el Madrid últimamente está copiando cosas que no debe. Que la ley yo no sé si eso estará en Vigo o se la pasan a la Torera o se la hacen. A mí me parece muy mal, porque además yo creo que se le quita también ambiente a la propia competición. Oye, no es igual que un grande llegue un día antes a la ciudad. Yo creo que incluso debería haber algún acto, porque la selección lo hace y lo hace muy bien. Algún acto con los niños, tiene que haber... Hay que implicar a los clubes en las ciudades donde... Yo creo que sí. Ese es el gran circo de la primera división. Y pensar en un imprevisto. El fútbol tiene todavía muchas cosas en las que avanzar. Me he arriesgado para mí, como el día de los Asuna. La venta de entrada va a buen ritmo. Yo no sé exactamente si al final se va a llenar el estadio. Parece que se va a estar muy cerca o al menos va a haber sensación de lleno. Hombre, ahí no se ve un gran ritmo. Yo te puedo decir una cosa. ¿Hay gran ritmo? Bueno, pero también hay mucha venta a través de Internet. Ahí me dicen que no ha ido mal. Los socios prácticamente han vendido todo el abono. Yo vengo precisamente a las taquillas antes de venir para acá. Y porque tengo muchos compromisos de gente del Barcelona que... Y he estado sacando entradas de tribuna. Y en concreto he sacado... Esta mañana he sacado ocho. Y esta tarde he sacado cuatro. Y me han dado de la misma esquina a esquina. Y ya junta ahí no hay prácticamente. O sea que... Que se está vendiendo bien. Del B también saqué... Esta semana he sacado varias. Y también eran esquinadas. O sea que... Que yo creo que se va a rozar el lleno. Sí. Creo yo. El partido es muy atractivo. Y para muchos barcelonistas de fuera o de la ciudad y tal... Que venga. Que es que el Barça viene a jugarse la liga. Que es que viene en condiciones a seis partidos. Cuando acabe se serán cinco. Quiero decir que hay una atrayente especial respecto a otras temporadas. De muchísima más gente. Pero esas colas que se veía el primer año... No, no. Eso ya... Eso no. Yo estoy viendo ahora las imágenes. No se veía ya bofetado. Pero también, Paco, la gente... No ha habido muchos días de venta. La gente se ha distribuido muy bien. Bueno, se da eso. Al final se está muy cerca. Para un cargo en taquilla en torno al millón de euros. Más o menos que el club podría conseguir si al final se vende todo el papel. Y otro dato. El primer año, si no me falla la memoria, creo que no haya venta a través de Internet. Y el único punto era en el estadio. No estaba tampoco la tienda oficial de otros sitios. Pero ahora el club está bastante más y mejor organizado. Por lo tanto, vamos a tener un buen ambiente en taquilla. Para nosotros, los oficinaos lo son todo. Es un papel, una pieza importantísima, fundamental en el mundo del fútbol. Y de vez en cuando la Torre hace bien preguntarles a ver cómo está el ambiente. A ver qué va a hacer el Granada contra el Barcelona. Y cómo ve también la figura de Luca Alcaraz. Porque el equipo viene de una situación deportiva complicada. Sí, hemos hecho unas cuantas preguntas. Alí lo que estás comentando también, su reacción tras la derrota de Málaga. Y es siempre interesante escuchar a la afición. Un desastre. ¿Por? Porque yo creo que hay que salir a jugar. No hay que salir a ver lo que va a hacer el otro ni lo que no va a hacer nadie. Yo lo veo de esa manera. Hay que salir a jugar aunque pierda. Pero por lo menos disfruta. Creo que salieron un poquillo confiados y con falta de tensión. En la jugada, los goles que le metieron de falta y eso, no estuvo fino. Fatal. Malísimo. ¿Y eso? Y eso, ¿por qué? Porque perder por cuatro a uno, me parece que no estuvimos nada de bien. Tiene salud un partido malo. De salud malo ya está. Vamos a hacer. Si no fuera para que apenar Tilar a mí, pues, hubiera cambiado las cosas. Pero estuvo bien. Estuvo entretenido y ya está. Sí, 0-5, perdón. ¿Qué daño? Y es que luego tenemos el Sevilla, que es otro hueso. Allí fuera, ¿no? Lo más normal es que se pierda. El Granada depende de él mismo. Le quedan 6 y 7 puntos para poder salvarse y tiene partidos para sacarlo. Pero con el Barcelona pierde. Yo no sé. Sin duda. Lo que pasa es no sé. Puedo hasta acabar el Granada. Oh, eso ya es peor. Ahí ya. Ahí ya, eso ya es difícil. Imposible, ¿no? Pero difícil sí que es. Yo creo que va a segunda, ¿eh? Al paso que van, va a segunda. Yo creo, mi opinión, es que esta gente no ama los colores. Esta gente ama los billetes. Yo, a pesar de todo, creo que no tanto. Porque ya le digo, depende de él mismo y tiene partidos todavía para sacar los puntos, los 7 puntos que le pueda salvar. Más que en los otros, sí. Yo creo que se va a hacer un buen domingo. Bastante, bastante. Sí, porque le quedan unos muy difíciles. Y yo creo que... Pero que nunca me trae vida y esperanza. Que yo creo que sí se salva bien. Además, con el apoyo que tiene, el nuestro. Tampoco me gusta. Ese no tenía que estar en el Granada. Porque en todos los equipos que ha estado lo han echado. Pues nunca la primera parte de la liga no me gustó nada. Porque el equipo jugaba nada más que por las bandas y los centros. Pero luego cuando pasó a jugar con el 4-3-3, se ha elaborado un poco más el juego en el centro del campo y esto. Bueno, digamos que ha probado por los pelos. Bueno, pues es que no tiene culpa ninguna. Yo para mí no tiene culpa ninguna. Y le hace falta que metan algo más fuerte. Es como la Gabi está teniendo mucho fallo últimamente. De por sí lo tiene porque le falta que le den balones. Pero... Que hace falta dos Messi y dos Ronaldo. Dos Messi y dos Ronaldo, amigo. No tenemos para eso. Bueno, acerca de la historia de Granada, ¿algún detalle más la Torre? Pues si quieres te cuento que ayer estuvieron con muchísimos niños. Sí, sí, sí. Claro que sí. En el edificio central de Caja Granada, más de 350 niños con sus familiares estuvieron con algunos jugadores del Granada Club de Fútbol. Bueno, y fue espectacular la expectación que había, Pedro. Porque muchos de esos niños serían la primera vez que veían a sus jugadores y a sus ídolos tan de cerca. Muchas fotos, muchos autógrafos, camisetas, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esos niños en un futuro serán solo del Granada y no del Madrid o del Barcelona? Yo creo que sí. Fíjate tú la cantidad de gente que había. Eso era para entrar a la zona que vamos a ver ahora. No era ni siquiera esa zona donde estaban los jugadores firmando autógrafos. Bueno, convivieron con más de 350 niños, como decimos, y también sus familiares, sus padres. Fíjate tú la cantidad de gente que había. Interrumpimos un segundito a Josef El Arabi para que nos comentara cuáles eran sus sensaciones al ver a la afición y el cariño que estaban recibiendo. Sí, hay mucha gente. Es un día importante para el niño. Muchos niños vienen con su padre para firmar o hacer una foto con nosotros. Hay cinco jugadores. Es muy importante para el jugador que firma con la gente que viene mucho el partido para el niño. Es importante el cariño, el apoyo de la afición. Sí, sí, normalmente, porque yo también cuando tienes 10 años, yo quiero firmar con jugadores mucho y hacer muchas fotos. Ahora es un día bueno para todos.